Insight en 60 segundos. Manejando a un chico que parece querer huir de personas con máscaras, nos veremos con la obligación de escondernos, correr, saltar y agudizar nuestro ingenio para poder avanzar a través del bosque y los demás escenarios que nos van apareciendo a lo largo de la historia. En estos escenarios deberemos ir resolviendo los puzles que se nos plantean, agarrando objetos y arrastrándolos, levantándolos o haciendo usos de distintas habilidades para, de esta manera, poder seguir avanzando. Conforme sigamos nos daremos cuenta de lo oscuro y complicado que es el mundo que nos rodea, haciendo que nos comamos la cabeza para intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Yo me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Como un juego sin una sola palabra, la interpretación de lo que ocurra es libre para cada uno. Me gustaría decir algo más del título, pero me es imposible, ya que es uno de esos juegos que hay que experimentar por uno mismo.